Hoy he elegido para comentar una escultura, el retrato de sus padres del escultor Mariano Benyure. Habitualmente nos cuesta mirar la escultura, es algo que los teóricos ya habían pensado a lo largo de muchos siglos. Hay distintas razones por las cuales nos cuesta mirar y admirar una escultura. En primer lugar, probablemente porque tiene muchos puntos de vista, no hay un punto de vista preferente o único en cualquier caso. Y siempre nos hace dudar desde dónde debemos mirarla y a veces hay puntos que no son especialmente gratos. Y luego hay otra razón que es el material. Tendemos a valorar y a considerar unos materiales nobles que son el bronce y el mármol. Y sin embargo el yeso o la terracota que son materiales que utiliza el escultor, pues tendemos a verlos como materiales pobres. Sin embargo yo precisamente quiero llamar la atención y eso me gusta de esta escultura. El hecho de que sea en yeso. ¿Por qué? Porque el yeso es el material que ha trabajado el escultor, el material que ha estado en contacto con sus instrumentos, incluso con sus manos, donde probablemente las propias yemas de los dedos de Benyure han pasado por esa escultura. Es por lo tanto la escultura más original, por decirlo así, si es que ese adjetivo admite una forma de aumentativo. Es un aspecto que debemos muy de traer en cuenta. Esa escultura fue realizada para la tumba de sus padres en el cementerio del Cabañal de Valencia. Y quiero advertiros que siendo Benyure uno de los grandes escultores de monumentos funerarios en el fin de siglo, donde desarrolló todo un aparato complejísimo de carácter simbólico y escenográfico, sin embargo, cuando elige un modelo para la tumba de sus padres se limita a colocar su busto de una manera muy sencilla. Es decir, como también un escultor que es capaz de hacer obras espectaculares, es capaz también de centrarse en una pieza y hacer una obra muy sencilla. Pero hay otro elemento de esta obra, por el cual a mí me resulta muy curiosa y siempre he mirado con admiración, que es cómo resuelve Benyure un viejo problema de los escultores, que es cómo reunir en una unidad dos figuras. La figura humana tiene en sí misma una unidad y cuando está al lado de otra, de alguna manera, el conjunto pierde unidad. Y Benyure lo resuelve de una manera intuitiva y que tiene una potente dimensión simbólica, que es colocar esas dos figuras muy cercanas e introducir ese elemento de yeso que las funde. De esa manera la figura se convierte en una unidad y al mismo tiempo tiene un sentido simbólico, porque para Benyure sus padres representan de alguna manera una unidad, una determinada armonía.